¡Mandroid es a control remoto! Hammer siempre tiene algo más bajo la manga. Al parecer tiene muchas mangas. Ahí tenemos un mandroid de sorpresa en nuestro búnker. También nosotros. Thunderbolts, traten de mantenerlos en el franco derecho. Oyeron al capitán. Al parecer son persistentes. Vamos a hacer algo al respecto. Es bastante bueno contar con ayuda extra para vencer a estos robots. Lo habríamos hecho perfectamente por nuestra cuenta. Queremos ayudar, Vengadores. No será necesario. Rolk, aplástanos y se interponen en nuestro camino. Lo haré con gusto. Y ese fue el último. Vengadores, ya hemos lidiado con androides. Busquen trampas en el refugio y luego entren. Estamos en eso.